El Camino de la Cámara El Camino de la Cámara El Camino de la Cámara En este momento está pareja Más allá que haya pasado la mitad de la pelea ¿Por qué? Porque se ha creado la pelea Todos tienen que pelear lo mismo Hay que tener valentía y acá hay que pelear De alguna manera tanto Lazarte como Casimiro A esta altura tengo que decir que Es una tortura la pelea Noveno round Busca Lazarte, falla con la derecha Casimiro A ver si levanta la puntería en las últimas vuelcas Si tienen guardado lo mejor Algo que no hemos visto todavía Busca Lazarte, contra el chicolechán arriba Se amarra Casimiro, llegó bien Lazarte Y acusa un golpe Busca Lazarte Como puede, vistiendo, abalanzándose Casimiro no puede parar un torbellino Que se le viene encima Nomás parecido un huracán Sigue golpeando abajo en la salte Debajo en el cinturón Sigue golpeando abajo en la salte Casimiro con la izquierda El asalte que lo está esperando Derecha de Casimiro Lo está midiendo con la izquierda No da vuelta Lo agarra como si tuviera una toma de catch En la cabeza, ¿no? ¡Vamos! 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 Se termina el noveno de round Y con cuatro que tenés encima Relatando seguramente es así ¡Vamos! 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 Lo cruzó con la izquierda Casimiro lo cruzó con la izquierda No salva la cuenta de la campana Entonces seguiremos... Reglamento de la Federación Internacional de Boxeo Justamente nos acercamos a Aníbal Miramonte Antes de empezar el combate Para que nos diga De las formas en las que se debe fallar Pero más allá de esto El árbitro fue lento Si usted se pone y revisa El árbitro ha contado muy lentamente Las dos cuentas Está bien que nos favorezca No voy a decir que no Pero bueno, son estas cosas que pasan En el boxeo estas cosas pasan Si la campana no para la cuenta Es tremendo error del árbitro La campana no salva la cuenta de protección 10 para Casimiro, 7 para Lazarte 88 para el filipino 83 para el argentino Let's go, let's go, let's go Es lo que se queja hoymente al rincón Es lo que se queja al rincón ¿Qué pasó? Pero tenían la toalla en la mano Yo digo que el rincón tenía la toalla en la mano Atención, sonó la campana Lo va a buscar Casimiro ¿Se entiende? Sonó la campana Está esperando la suerte Otra vez el conteo 5, 6, 7, 8 Le va a dar el pase Tiene todo a favor el filipino Para quedarse con el título interino Milibosca Llega con la derecha otra vez En África Dos veces sobre la cara de Lazarte Que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado Lazarte Otra derecha más de Casimiro Va a buscar guapo a Lazarte Pero se va a ir al piso de nuevo Está alocado Lo agarró de las piernas Y también para decir No hay límite de caídas Lo está midiendo el filipino Con izquierda y con derecha Está Glock y Lazarte Lo está midiendo el filipino Para definir la pelea Vaya con la izquierda Lo tiene con la derecha Otra derecha Vaya con la cabeza Está nocava a Lazarte Atención al árbitro Atención Atención Ha ganado el filipino Para la pelea Correcto Fernando Sosa Que tiró la toalla Victoria del filipino Por nocaut técnico En el undécimo round En el décimo round Y se queda con el título interino Minimosca de la FIP Tuvo un desarrollo impensado En el noveno round Cuando la pelea estaba pareja No tenía definición Y llena de infracciones Un 1-2 del filipino Terminó con la resistencia De Luisito Lazarte Nuevo campeón del mundo interino De la FIP Minimosca Es el filipino No hay nada No hay nada De lairse Y no hay nada Vamos a dar De la luz Esta es el buque Esta es el buque Esta es el buque ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Dónde está el acuario? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!